¡Suscríbete al canal! Un rato, hablar de nuestro fierro, programar travesía, de todo un poco. Allá enfrente de nuestro estacionamiento, con todas las chatas que vinieron hoy, una noche increíble. Vamos a hacer la tradicional comilona de Carlito. ¿Quién me prepara algo para Carlito? ¿Algo para Carlito necesito? Ya las fieras estaban con hambre y lo mandamos a comer, gracias a Dios. Se cayeron un poco. ¿Este es para Carlito? Sí. Mirá, helado de palito podemos hacer. Helado de albóndiga. Albóndiga con puré para Carlito. El negro, a la expectativa. ¿Cómo salieron, Rubén? Están buenas, pero... ¿Venís por el segundo plato ya? No, no. ¡Carlito! Nuestro cuidador. ¿Quién es Carlito? Nuestro cuidador, el loco por el barro. Nos cuida la chata mientras nosotros disfrutamos. De una buena comida entre amigos, ¿eh? Como siempre te digo, ¿no viniste, tiburón? ¿Qué esperás? ¿Qué esperás? Mirá lo que te perdés. Avenida Chiclana 3839 todos los viernes a partir de la 20 horas. ¿Cómo te enterás? www.club4x4.com.ar, ¿eh? Carlito, mirá lo que te trajimos, Carlito. ¿Eh? Unas albóndiga con puré hoy. ¿Cómo lo ves? Una barbaridad. ¿Qué toquen? Mirá lo que... Albóndiga con puré. Qué bien, ¿eh? Venimos bien hoy, ¿no? Bueno, después le voy a decir a esta rata que te es en propina, como siempre. Mirá, vamos. Tenemos la Cherokee de Cristian. La levantamos. Unas dos pulgadas aproximadamente quedó. Agresiva. El Maruti loco. La forcita de Luis. La Isuzu del campeón del truco. Campeón del truco. Le voy a mostrar a los vecinos. ¿A quién? Bueno. La vitara de su compañero, campeón del truco, que dicen que no salieron en los videos. La Toyo de Migue. Otra Toyo más. Dos que vinieron con auto. A ver, ¿qué pasa, Carlito? No le voy a decir, estamos viendo el partido. ¿Están viendo el partido acá, Carlito? En el día, ¿eh? Todo bien, pero bueno, bueno. Chao, vamos a ver. Chao. Ese Carlito. El que nos cuida los autos toda la noche, ya es participante de los videos de Locos por el Barro, como siempre, como siempre. El auto de Rubén. La chata del pana. La de Willy Loco. Vamos a entrar rápido al taller, porque después los videos son largos. Le dicen que la gente se aburre, se aburre. ¿Quién está ahí? ¡Uy! Sale corriendo, mirá, mirá. Sale corriendo. Entraba al taller. Muchas gracias por todas las albóndigas que nos cocinaste a todos hoy. Con tus manos, impecables. La segunda parte de las albóndigas. La segunda tanda. Todos los indios muertos de hambre. En una palabra, ¿cómo está? No, muy buena. Muy buena, me costó mucho cocinar. Una palabra, ¿cómo está? Buenísimo. Vení para acá. Una palabra. Muy buena, muy buena. ¿Salió en buena? Una joya. Joya. Excelente, tres platos ya. ¿Tres platos? ¿Me sale más barato? Sí, sí, Marta. Tequísima. Me tenés que decir cuál es el truco para hacerla tan buena. Bueno, el señor, que es barba, y el otro señor, son los campeones del truco. La semana pasada dicen que el video no está, después lo vamos a subir y se lo vamos a poner, pero hoy los voy a atender. Hoy los voy a atender. ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, es barba, la verdad que está excelente. Qué buena idea que tuviste. ¿Vos decís? Sí, la hiciste amasar dos horas, mi mujer, pobrecita. Sí, pobrecita. Por eso, dos horas la mantuvimos ocupada sin hablar. Tuviste espectacular. Sí. ¿Qué vas, ojito? Ya voy, ya voy. ¿Cómo están? En una palabra. Espectaculares. Excelente. Bueno, ya les dije, www.crui4x4.com.ar Todos los viernes en nuestro taller. A ver, vamos a ver el coro cómo está. ¿No viniste? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, papá? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, papá? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, albóndigas con puré y para los ayudantes de cocina unos buenos huevos fritos ¿Eso también para vos con todos? No viniste, papá ¡Ahí está! ¡No lo dudé, mamá! ¡Qué esperás! ¡Qué esperás! ¿El puré? ¡Ahí te traigo! ¡Ahí te traigo! ¡Ahí te traigo! ¡Chupalo! ¡Ahí te traigo! 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 ¡Ahora te traigo! le quiero decir que no están pedo no chupamos acá, tomamos coca hoy no entraron en la clasificación nosotros tenemos un campeonato de ganado, ustedes todavía no tienen nada si, si, es verdad yo te prometo que apago la cámara si, pero vos cerras la boca yo cerro la boca si vos cerras otra cosa dale vos dejá de ligar flaco dejá de ligar no te creas creeme, por favor uno a uno, se viene la revancha el bueno bueno, el día de hoy después de de las lechón albóndigas de la mamita azul que le ganamos a la mamita azul le hicimos las almóndigas de la mamita azul se armó el desafío de truco competencia desterramos a los campeones no, perdón campeones de a dos este de tres no, no ganamos que pasó los matamos al Pedro y al Chico error buen entrenamiento flojito una persona parcial que pasó muy bien muy bien muy bien por favor felicitate con él por favor muchas gracias toma, fijar campeones muchas gracias un caballero sabe perder muy bien vos me extrañas él sabe perder muy bien está caliente no, no está caliente está muy caliente sí, sí, sí estamos todos testigos mirá es mal es mal mirá 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 firma vamos a hacer la corta vamos a hacer la corta no, no firme, firme, firme firme vení no, no vos no, no vos acá parate acá una mano vosotros dos cuatro una mano ¿qué querés, Truro? a esta hora una mano dale, dale dale una mano dale 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 la vuelta la vuelta la vuelta doce toma, dale dale dale, dale esto me tienen repodrido una mano me tienen repodrido repodrido me tienen repodrido en mi barrio privado esto te da más calentura sí, sí dale no puede ser no quieren ganar no de cualquier forma chao no me lo pago no me lo pago chao no me lo pago así sí nadar igualmente dale la falta ahí nomás papi papi chao me tienen repodrido 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 mirá, acá, acá, acá acá, acá falta envido falta envido sin mirarla, eh falta envido ¿qué hace? ¿qué hace? falta envido espera, espera, espera ¿qué? 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 ¿cómo estamos acá? ¿eh? falta envido flor por atrevido no, vale no vemos, papá 3 a 0 listo, déjela ahí contra flor al resto dale, vamos ¿eh? dale dale, sí dale no, no, dígame no, no, dígame no, dígame no, dígame no, dígame ¡Tingura! ¡Tingura!